Desea Aquellas cosas que algún día anduvieron en mi memoria Sueños e ilusiones que habitaban en mi realidad Medio camino entre el cielo, tu luna y la oscuridad ¿Cómo olvidar cada minuto, cada día, cada beso que tú me das? ¿Dónde encontrar tu esperanza, tu camino, tu alma? ¿Dónde andará? Y si llego al mar que baña tu voz, te diré un deseo Y preguntaré por dónde sale el sol si no te veo Y el color de tus ojos verdes como el mar Lo echo de menos Y el sabor de tus labios dulces se cierra Son los que anhelo Desesperada Basta no oír las melodías que iluminan mi despertar Tan lejos de tu vida y tan cerca del verbo amar Convirtiendo el día a día lentamente mi enfermedad Y si llego al mar que baña tu voz, te diré un deseo Y preguntaré por dónde sale el sol si no te veo Y el color de tus ojos verdes como el mar Lo echo de menos El sabor de tus labios dulces se cierra Son mis recuerdos El color de tus ojos verdes como el mar El color de tus ojos verdes como el mar El color de tus ojos verdes como el mar Lo echo de menos El sabor de tus labios dulces se cierra Son los que anhelo Y el color de tus ojos independiente Númeras un tonto El color de tus ojos verdes como el mar Cámos Hemos Hemos Le gol Gracias.